5 consejos para el cuidado dental en perros. 1. Cepillado regular. Cepillar los dientes de tu perro con un cepillo y pasta de dientes especial para perros ayuda a prevenir la acumulación de placa y sarro, además de reducir el mal aliento. Intenta hacerlo al menos dos veces por semana. 2. Dieta saludable. Una alimentación saludable es importante para la salud dental de tu perro. La comida seca es mejor que la húmeda, ya que la primera ayuda a raspar la placa de los dientes. 3. Evita darle alimentos azucarados o pegajosos que puedan dañar sus dientes. 3. Juguetes dentales. Darle juguetes masticables o huesos a tu perro puede ayudar a limpiar sus dientes mientras se divierte. Asegúrate de elegir juguetes resistentes y de un tamaño adecuado para tu perro. 4. Inspección regular. Revisa los dientes y encías de tu perro regularmente para detectar cualquier problema dental temprano. Si notas inflamación, sangrado o cualquier otra anomalía, llévalo al veterinario. 5. Limpieza dental profesional. Lleva a tu perro al veterinario para una limpieza dental profesional regularmente. Esto ayudará a mantener sus dientes limpios y saludables y a prevenir problemas dentales a largo plazo. Para más consejos dale like y síguenos.